Hola que tal gente de YouTube El día de hoy les traigo el video sobre la ubicación de la ceniza de Tichela Cuchillo Negro La cual la vamos a encontrar en este camino Vamos a tener que cruzar todo el río de la Putrefacción Escarlata Vamos a tener que bajar por este pozo del río Ainzel Que pues está cerca del lago de Liurna Aquí les dejo la ubicación del pozo para que bajen por el elevador Una vez bajemos tendremos que seguir el camino Que nos lleva hasta el lago de la podredumbre Cruzar el lago de la podredumbre Y una vez lleguemos aquí al gran claustro Tendremos que seguir este camino Les voy a dejar el camino en cámara normal Porque todavía hay gente que se llega a perder este juego Tiene muchos niveles, tiene muchas zonas y es muy fácil perderse Yo personalmente me sigo perdiendo así que no los juzgo Yo sé que este juego es un poquito difícil en cuestión de ubicación La verdad es que el mapa que nos ofrecen no nos dice la gran cosa Pero no se preocupen que yo les voy a enseñar Un sin pies Yo les voy a enseñar la ubicación Tendremos que seguir este camino Y bajar por estas plataformas que tendremos aquí Mucho cuidado porque aquí nos vamos a encontrar a estos tipos Que pues si son un poquito molestos La verdad yo los odio Como pueden ver a pesar de que soy un nivel muy impero que muy alto Siguen haciéndome un daño considerable Yo les recomiendo que los ignoren por completo Y vamos a seguir por el camino Oh my god Que daño eh Que daño Tendremos que seguir por este camino de por aquí Y tendremos que interactuar con este ataúd El cual nos va a llevar a otra zona Tendremos que iniciar con este aumentamiento Gracias. Una vez hayamos interactuado con el ataúd, vamos a aparecer en esta zona y tendremos que seguir el camino hasta esta cueva que está por aquí. Y aquí en esta cueva nos vamos a encontrar a un jefe que es Aztel, que pues la verdad no es complicado, tiene su chiste como todos los jefes, es cuestión de que le peguen en la cabecita, es su punto débil la cabecita. Y una vez lo derroten vamos a tener que seguir el camino que está detrás de él y vamos a llegar a otra zona que es donde ya finalmente vamos a encontrar la ubicación de esta ceniza. Muy importante aquí chicos, para poder seguir avanzando en esta zona tendremos que ver seguido la questline de Rani, la cual les estaré dejando por aquí un globito o un cuadrito o una tarjeta flotante en la cual pueden ver cómo se llega hasta acá haciendo esa questline. Aquí por ejemplo este personaje no tiene el acceso porque no tengo el anillo del pacto, pero yo ya tengo la zona de arriba. Ahora, después de atravesar esta pared vamos a encontrarnos un elevador, el cual nos va a dejar en nuestro destino. Aquí como pueden ver, bueno les voy a enseñar para que no digan que les miento. Aquí está el pozo, si bajamos pues vamos a llegar a donde nos encontrábamos, allá abajo, en esas profundidades. Y por aquí vamos a encontrar un dragón, una iglesia y lo que es la parte de la questline de Rani. Lo que nos interesa es ir hacia la ubicación de allá, porque allá es donde se encuentra la ceniza de guerra. Aquí vamos a encontrar dragones, es de su elección, si se quieren pelear con ellos o no, yo la verdad los ignoro. No aportan más que corazones de dragones y si no les interesa pues tener los hechizos de la iglesia dragónica o la iglesia dragónica, pues la verdad no le veo mucho uso o no le veo el por qué perder el tiempo peleando contra los dragones. Y aquí en esta parte vamos a encontrar una prisión eterna, la cual nos va a llevar a pelear contra un enemigo que nos va a dropear la ceniza que estamos buscando. Una vez aquí, justo derecho va a aparecernos a este enemigo, cuando lo derrotemos nos dará la ceniza que estamos buscando. Es algo duro, así que permítanme concentrarme porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como pueden ver, nos va a ir reduciendo la vida, pero es muy importante vencerlo porque esta ceniza es prácticamente ese mismo enemigo al que nos enfrentamos. Como pudieron ver al principio, les dejé unos clips en donde invocaba esta ceniza y como pueden ver si hace una muy buena ayuda, es considerable. teniendo en cuenta que la lágrima mimética pues está nerfeada esta es una muy buena opción para sustituir a esa a esa ceniza de guerra espero que esta guía les haya gustado si es así y si les ayudó por favor suscríbanse y sigan pendientes a los vídeos que subir en el canal yo soy el otaku táctico y nos vemos en un próximo vídeo